Míranos Míranos No te imaginemos Cualquier cosa mantiene Con auto es amor Y Pero máis Fíjame Míranos Nos Hablamos Nos quedamos con Dios Tres un nuevo Tenemos que quedar Leapte a mí Con todo Rápido Pero es algo Un buen Y Te invito Envidia 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 Envidia, escurí, all right Míranos a un dentro y viste arriba nos Cuando vende que era nuestro parque da un Baby, mi cubo, sobra, no importa Cantí las manos dos junto Perriba y el levo, y el mundo papiando Y yo soy primitina, otro Y nos lo queda aún Más que na' envidia Envidia, envidia Envidia, envidia Paso na' envidia, tú lo que cubo, te deseo na' enigma Envidia Hacen a mes, baby, pero nos amó tan fuerte Y tú el día más y más se da' crecer Mami, guáquere mi hora, conan' mirando Te deseo y sin alcanza Te deseo y sin alcanza Te deseo y sin alcanza Y yo quiero y mi hora, conan' mirando Te deseo y sin alcanza Te deseo y sin alcanza Y yo quiero y sin alcanza Miren nós, hashtag, mira no vacilar Miren nós, hashtag mira no vacilar Miren nós, mi comi mami Miren nós, riva, wega de beberari Miren nós, nada va a ser preferido Y pa' que tiene hace fin y nada lo sé por por Y a mi chico no wanna do nada Pa' suébrea mi cubo, sota, muerta, dro Y a mi fóche, mon La puta viva que nos asunto Toda sed y surdo Pa' durle, te le dídenos, ay Ay, si la gusta, la laga Ay, si la gusta, la laga, la laga Chuchu, Rí, Amos, Steven Música Ni chica, mi Da, como os ti Na' lo que dan con ganas pa' mi牛 Y es pa' mi cubo tu Na' lo que dan con ganas pa' nadie Con los hijos vivos La puta viva, Dy, me da, mientras Feliz y dengan tu Mírenos hoy Con vista arriba en los